bienvenidos a un nuevo capítulo de conozcas enferma de columna junto a la clínica de ws spain clinic center santiago el día de hoy hablaremos sobre procesos degenerativos por supuesto con el doctor álvaro dauli hola estamos en un programa sumamente entretenido ahora en el verano que son los procesos degenerativos los procesos degenerativos de la columna son muchos vamos a hablar un poquitito de cosas generales y posteriormente vamos a ir tratando de lograr resolver algunas inquietudes los procesos degenerativos de la columna a medida que pasan los años comienzan generalmente una degeneración de los discos que ya lo hemos hablado esa generación de los discos va a recargar las partes posteriores de la columna y va a formar lo que ustedes ven en la resonancia como artrosis no se asusten cuando vean una resonancia artrosis estenosis faceta estenosis foraminales moderada o leve estenosis centrales porque es normal los procesos degenerativos a medida que ustedes envejecen lamentablemente algunos de esos procesos degenerativos producen dolor y ahí entran los tratamientos que primero son de tratamiento de tipo médico de tipo conservadores y posteriormente de tipo quirúrgico un porcentaje pequeño es muy importante que no se confundan porque la gente habla de que de repente se sobreindica tratamientos en los procesos degenerativos y tiene razón porque hay mucho comercio y muchas cosas que no están validadas en forma científica y que se ejecutan por la gran frecuencia de dolores de columna y por la desesperación desesperación de los pacientes de lograr tener una mejor calidad de vida por lo tanto cuando uno tiene un dolor y va envejeciendo y es viejito hay que primero tener claro nosotros como especialistas de guiar a los pacientes que es normal que aumente los dolores del cuerpo por lo tanto hacer una mejor calidad de vida es la medicina del futuro y ahí es donde entramos nosotros entonces hay una balanza hasta donde podemos nosotros ir contra la vejez pero no podemos rejuvenecer ahí están lo biológico que entró ahora entonces si ustedes se dan cuenta la historia de los procesos degenerativos es tremendamente interesante antes años atrás reparamos como un carpintero teníamos un probó una fractura en un viejito por ejemplo se le colocaba cemento se levantaba que se llaman vertebroplastía que todavía lo hacemos en algunos casos actuamos más en forma abierta en forma estructural cuando habían nervios pillados que el piejito no podía caminar teníamos que descomprimir y fijar porque al descomprimir producíamos inestabilidad eso eran 20 años atrás en la última década entró la cirugía mínimamente invasiva la verdad en las últimas dos décadas pero se generalizó en los últimos cinco años y en forma en exponencial muy rápido entonces ahora cambió la filosofía y decimos proceso degenerativo que produce mala calidad de vida con una televisión o con métodos mínimamente invasivos descomprimimos el dolor nosotros le llamamos la fuente del dolor y los resultados a pesar de que uno dice que no sirve la cirugía en los viejos eso no es verdad es falso si sirve bien indicada en algunos casos y a veces no sirve porque la cirugía como todo en la vida tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso por eso antes de operar una persona viejita hay que evaluarla muy bien ver las expectativas de esa persona porque si este viejito quiere tener 15 años nunca va a quedar bien pero si ese viejito que no caminaba una cuadra quiere caminar 10 y tener una mejor calidad de vida podríamos lograr en un porcentaje entonces con esta salvedad que es muy importante que ustedes entiendan la medicina está evolucionando a dónde va ahora está en los métodos más cada vez como la cirugía abierta producía complicaciones cada vez se ha ido echicando se metió la cirugía endoscópica y después está apareciendo la biológica qué quiere decir la cirugía la cirugía podríamos llamar la biológica o tratamiento que el cuerpo suyo con por medio de alguna célula o algunos señales de célula o plaquetas etcétera cosas o por genes estimule su propia reparación miren qué interesante colocarle cosas que hagan que usted repare pero todo esto está todavía en pañales nosotros acabamos de hacer un libro donde a nosotros nos tocó justamente el capítulo de regenerativo y investigamos mucho vimos mucho tenemos algunos casos pero todavía estamos en etapa de fase 3 todavía falta un poco para que esto se generalice y esté bien validado así que cuidado porque la parte comercial ustedes ven que las células madres que le hace crecer aquí que le arregla la cara hay que tener cuidado por eso asesórese por la gente más científica antes de los tratamientos vamos a hablar un poquito qué factores condicionantes de la degeneración discal generalmente aparecen fíjese que los hombres en la segunda década así es muy rápido empiezan las primeras cositas tercera década en las mujeres en el estudio con gemelo se ha identificado genes que codifican moléculas de la matriz o sea en otra en otra forma hay gente que genéticamente está determinada a ir destruyéndose los discos antes y eso todos los que somos cirujanos de columna y los que vamos a invitar a conversar después acá en este programa ustedes van a encontrarse porque es muy bonito esto del proceso de generación discal es lo que más se está investigando en este momento porque todos están pensando cómo hacer que este disco no se vaya rompiendo porque es como un pacman que de repente por razones que aparentemente sería porque hay anoxia no llega buen oxígeno buena alimentación a esas células se hace una cascada de catabolismo o sea de rompimiento como un pacman y se empieza a romper el disco entonces me dice doctor usted me va a sacar la hernia pero me va a salir otra claro si usted tiene esos pacman adentro probablemente cuatro años después le expulsan otra hernia y si no se la saca le va a doler como diablo entonces por eso hay que tener cuidado los conceptos para esto este programa tratar de que usted entienda cómo funciona el cuerpo humano porque cuando los pacientes entienden participan en las decisiones de los tratamientos no es una cosa que llega el dios doctor a decir y normar lo que usted tiene que hacer no es así las cosas se conversan con el paciente y muchas veces y es importante con la familia de ese paciente para que se tomen los mejores decisiones en su tratamiento entonces para eso usted tiene que entender y para eso este programa entonces ahí vamos a hablar de la escoliosis la gente de repente dice no que estos tratamientos no sirven con qué fundamento está diciendo eso cuando las matemáticas dicen que un 80 sirve un 10 no sirve y un 10 empeora matemática es lo que la vida hace que corra en forma lógica y se tengan buenas decisiones en la parte médica los científicos desde que se le cayó la manzana a newton y empezaron los métodos científicos de investigación el ser humano exponencialmente va duplicando su inteligencia por lo tanto las decisiones médicas tienen que basarse en métodos científicos no se pueden pasar en cosas a mí me quedó bien yo creo que es mejor no trabajo bien hecho randomizado a largo plazo multicéntrico donde se repita esto mismo donde la cosa diga tenemos este porcentaje de éxito estos riesgos estas complicaciones si no existe sin complicaciones los tratamientos entonces procesos degenerativos más comunes de la columna vamos a ir bien básico esta cosa no es para médicos esta cosa es para la gente común y vamos a hablar de la famosa hernia entonces este disco se empieza a romper no es que llega y sale una hernia no hay un proceso degenerativo y de repente con alguna fuerza alguna pesa empujando un auto estornudando a veces a veces en la noche sale este globito como ustedes pueden ver ahí ese globito que está acá que con el mouse nunca le he hecho toda esta cosa por ahí está vamos a tener que buscar un puntero más eficiente que este bueno porque esta cosa es re difícil ahí voy prácticamente menos mal que tengo bueno el pulso hoy día ya ahí está la hernia entonces esa hernia si ustedes se fijan es una guatita porque se rompió fíjense arriba la redondelita es una redondelita que está que es el núcleo y acá ya no hay redondelita se aplastó el disco y salió un camarón hacia afuera con un pedazo de disco duro entonces hay dos tipos de colágeno tipo 1 y tipo 2 uno es blando y otro es duro entonces la bolita es más blandita pero lo que se va rompiendo el envoltorio duro entonces la bolita se desplaza entonces esa bolita empieza a molestar químicamente a los nervios que están ahí al lado y empieza el dolor de la pierna y si está al centro el dolor de la zona lumbar entonces la hernia no es una bolita sola que se sale que uno la saca y ya acabó el problema uno saca la bolita que duele pero el proceso degenerativo del disco continúa pues que nunca más duela sigue haciéndose en forma asintomática sin dolor sin problema o sintomática y hay que hacer otro tratamiento entonces cuáles son los factores de riesgo obvio tomar cajas mal levantar peso en forma repetitiva se acuerdan del programa de medicina deportiva la lucha agarrar lucha pero no por eso usted no lo va a hacer si le gusta luchar luche pero obviamente tiene más predisposición a tener patologías de disco pero eso no quiere decir que no lo haga nosotros tenemos que operar a gente de alto rendimiento que lucha que es su vida no le podemos quitar su vida supera se saca la hernia sigue y obviamente ese tiene más probabilidad que le saca otra la clínica dolor lumbar cuando las hernias son centrales y dolor hacia la pierna cuando las hernias están agarrando un lado izquierdo o un lado derecho por lo tanto si usted tiene una hernia L3 L4 por ejemplo por aquí y ahí del lado derecho pero lo que le duele es el lado izquierdo usted se tiene que operar esa hernia por ningún motivo porque no le está doliendo esa hernia la que tiene que ir a buscar es la de la izquierda y primero siempre tratamiento si no los tratamientos funcionan y si la calidad de día está mala se opera si no no se hace el tratamiento y si usted está bien haga su vida normal con su hernia que yace como un volcán siempre digo yo creo que es muy buen ejemplo se apagó déjelo ahí tranquilo hasta la próxima erupción los tratamientos siempre los ejercicios típicos ejercicios ahí hemos entrevistado muchos kinesiólogos y vamos a seguir entrevistando los ejercicios trate de asesorarse no hacerlo en las casas solo lamentablemente debe ser por factores económicos nosotros estamos trayendo kinesiólogos que le den algunas pautas pero generalmente igual que el gimnasio tiene que estar asesorado para que sus ejercicios estén bien hechos y lo último es tratar de estabilizar esta columna o sea el core, el cuerpo, los músculos que están pegados a la columna son los que tienen que estar duros para que usted cuando haga un movimiento su contractura sea previa y no se produzca la inestabilidad lo que producen los dolores entonces en los trabajos científicos latamente ya se ha demostrado que uno de los mejores tratamientos conservadores no quirúrgicos para dolores de disco o dolores degenerativos son ejercicio ejercicio, ejercicio y ejercicio además acuérdense que el ejercicio frecuente produce otra cantidad de endorfinas y otras sustancias químicas que levantan el ánimo quitan depresión, etc. y acuérdense que el dolor cuando uno tiene dolor no es solo la columna también entra todos los factores nerviosos yo por ejemplo ayer tuve pacientes siempre, todas las semanas pacientes que son muy enrollados andan preocupados de la última cosa esos pacientes siempre tienen más dolor olvídese un poco distraigase un poco sea positivo con el dolor y va a ver usted que uno o dos puntos fíjese que nosotros hicimos un trabajo años atrás con un grupo de una universidad chilena muy, muy, muy mateos y psicólogos muy interesante y este hombre hizo un trabajo poniéndole música a los pacientes mientras los operábamos y como se operan despiertos solo en el podo operatorio con la música bajaba uno a dos puntos el dolor no es mucho, pero bajaba el dolor solo escuchando música que él quería escuchar obviamente que él quería escuchar no el psicólogo y entonces los tratamientos también es correr usted puede correr con discopatía claro que sí, claro que puede correr no diga esos mitos que el rebote esos mitos el paciente que hace ejercicio después de una hernia o después de haber tenido una crisis herniana no porque se operó porque se le quitó puede hacer de todo en forma controlada y guiado por sus quinesiólogos el tratamiento quirúrgico lo hemos reverido muchísimas veces nos vamos a entrar ya no se abre ya prácticamente el 90, 80 o pongámosle 50 en realidad pero cada vez más van a ser cirugías mínimamente invasivas de carácter endoscópico si se hace microcirugía también es buena si se hace abierta también es buena en manos expertas pero la tendencia es tratar de hacer el menor daño para porque probablemente esas columnas años después va a tener otra cosa no dejar cicatrices para que sea más rápido al final va terminando siendo una cirugía más expedita por suerte en Chile ya en hospitales fiscales en el sur se están haciendo bastante acá en el hospital traumatológico y se está empezando a abrir en la Serena también hay unos médicos que están haciendo ya por todos lados empezaron ya esta moda de la cirugía más endoscópica vamos a visualizar una cirugía de etnia muy simple no sé si ahí está entonces vamos a ver que el paciente se está sedado con 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 algunas drogas tremendamente buenas que no producen resaca no como el alcohol y el paciente está tranquilo como con dos picos sour conversa en un estado Ramsen 2 a Ramsen 3 que se llama que es un estado de conciencia límite que está a punto de dormirse a ratos se duerme a ratos despierta cuando nosotros lo necesitamos como la cirugía dura entre 20 minutos hasta 40 minutos más o menos de promedio de repente le preguntábamos mueve un pie o le duele algo y lo despertamos después vuelve a caer un poquitito por eso que el anestesista aquí estas cosas todo en equipo el paciente es parte del equipo las enfermeras son parte del equipo el que opere es parte del equipo el anestesista muy importante que esté ahí entonces ahí ustedes ven que entramos al disco lo teñimos a veces lo teñimos a veces no hay tendencias hay moda aquí vamos a hacer una vía transforabinal podemos hacer una vía interlaminar por detrás o por el lado nosotros escribimos en el año 2020 cuando elegimos cada vía si ustedes quieren se meten a PAPMET hay un artículo científico de la International Spinal Journal que escribimos nosotros de las vías ahora es medio técnico eso entonces ahí ponemos una cánula de trabajo que se pone al ladito la hernia y por esa cánula de trabajo que ustedes ven ahí se va a colocar el endoscopio el aparatito con la televisión que tiene un hoyito para ponerle las pinzas ahí ustedes ven con una trefina se llama eso estamos carpinteros ahí sacando un cachito que está apretando un nervio y ahí estamos sacando la hernia que en este caso es una hernia pequeña alta ahí ven un pedacito de hernia y eso es una radiofrecuencia que antes usábamos láser se reemplazó por la radiofrecuencia que es mejor más versátil y se dobla entonces actúa como ganchito ahí ven que estamos sacando otros cachitos y ahí estamos terminando de sacar una hernia pequeña la cirugía como esta cirugía fue bastante rápida ha durado 20-25 minutos el paciente se mantiene dos horas después de la operación y se va caminando puede trabajar en oficina al otro día si este trabajo pesado como un menisco o deportista de alto rendimiento un mes promedio a veces son tres pero un mes promedio de reposo el pronóstico como toda cirugía ven tiene buenos resultados tiene complicaciones poquitita y tiene resultado aceptable y malo entonces toda cirugía es así entonces ustedes tienen que preguntarle al doctor cuánto porcentaje de éxito tengo yo cuando me van a operar del juanete porque hay gente que se complica y qué complicaciones puedo tener en qué porcentaje y eso hace que usted con el doctor y el equipo médico tome la decisión me opero o no me opero y si hay que operarse porque a lo mejor el doctor le dice no, tu hernia todavía no tu hernia hay que tratarla porque tiene más de 90% posibilidades de que no te tengas que operar hace poco un amigo de mi hijo me fue a ver esta semana y él tiene una hernia gigante y hace creo que dos años si no me equivoco hizo una crisis tuvo como cinco meses pero no superó porque no quería que el papá le decía que era peligroso que la abuela le decía que no sé qué bueno, se aguantó se le pasó el dolor tuvo dos años bien ahora apareció de nuevo el dolor hace siete días duró siete días el dolor yo le di la hernia parecía una sandía sigue bien ahora va a empezar a hacer deporte y a tratar no se va a operar todavía y vamos a ver la evolución que tiene ahora la hernia está ahí el porte de la hernia no necesariamente dice el pronóstico a veces hay hernias muy pequeñitas que duelen duelen y uno las tiene que sacar que no hay mala calidad de vida y otra es como esta que se pasa solo y se adapta yo tengo otro amigo que hace moto que también me llega cada tres o cuatro años con una hernia le dura el dolor siete días las hernias son gigantes se le reabsorben parte y después sigue haciendo moto croc y hace de todo ni siquiera le duelen se cuida así él es bien cuidadoso pero hace deporte y hace ejercicio en gimnasio y ahí está con su hernia por lo tanto estos son ejemplos positivos hay otros que andan pésimos y eso vamos a tener que sacarle la hernia ¿entienden? entonces la estenosis la raquistenosis es eso que ustedes ven que el conducto se empieza a achicar y al achicar se empieza a apretar las raíces generalmente se aprieta la izquierda va a doler la vía izquierda igual que la hernia se aprieta los agujeritos de la derecha la derecha cuando dicen estenosis foraminal son los agujeritos donde salen los nervios y si es central va a doler los dos lados entonces dicen voy camino estos de viejito la estenosis central es típica de viejito y no tan viejo caminan y empiezan con dolor y les tironea los cachetes y le duele una u otra pierna se le alterna o siempre más una pierna es porque depende para dónde están estos apretores de las raíces y los tratamientos va a ser médico con quine con bloqueos con todo lo posible para no operarlo sobre todo a los más viejitos y si ya no se puede con eso llega a destaparse esa esa ese ese canal hay que clasificarlo en qué parte está déjenme ver esto vamos a ahí entonces dependiendo en qué parte nosotros clasificamos es una estenosis de los laíto es una estenosis del receso como del medio o del centro y en este caso una estenosis central entonces vamos a destapar este caballero que estaba con una estenosis muy grande usamos generalmente en estos casos material micro quirúrgico con tubitos porque son mucho la descompresión y a veces con el puro endoscopio demoramos mucho dependiendo del grado de la descompresión vamos a elegir este es un método que nosotros comenzamos en Estados Unidos hace más de 30 años ya más se han hecho más de 60.000 casos en Estados Unidos de descompresión en nuestro centro antiguo y es muy eficiente andan bien el porcentaje éxito rodea el 90% y los riesgos son alrededor de 2% o menos ahí estamos poniendo la televisión y ustedes van viendo como con esa televisión miramos y empezamos con unos motores y una pinza a abrir el conducto de la columna ahí estamos quemando y ahí están viendo ustedes por dos lados un poco por fuera de la cirugía y un poco por dentro de la cirugía esta operación dura una hora entre 50 minutos una hora nunca menos ni mucho más tampoco por nivel a veces hay que hacer tres niveles ahí se demora más en Estados Unidos por ejemplo se hace un nivel por semana porque todo el sistema de seguro es tan bueno que el paciente hace un nivel después el otro porque se cansan a veces cuando son dos niveles juntos ahí estamos con los motores sacando el huesito que tiene que sacarse para vamos a adelantar un poquito para al final ahí están viendo cómo trabajamos hacia el otro lado y finalmente ustedes van a ver cómo se están llegando a los nervios ahí eso moradito que ven ahí son los nervios ya destapados ¿ves? eso ahí están los nervios destapándose y ahí estamos terminando la cirugía el paciente está despierto se conversa con él y la mejoría la siente inmediata obviamente hay un postoperatorio a algunos le duele un poco más a otros no le duele nada y sigue así el pronóstico más o menos ahí está los azules los buenos los malos los más o menos ahí están y tenemos espondilolistesis que ya es más delicado que también da estenosis pero porque se desplaza aquí tenemos los factores de la espondilolistesis hay degenerativas hay por fracturas hay espondilolistesis que viene desde chico displástica los tratamientos son un poco diferentes las que estamos hablando aquí son las degenerativas que son más de gente más mayor o el espondilolistesis de los jóvenes que acabamos de operar un futbolista de eso y los síntomas son dolor lumbar con una irradiación a la pierna y solo cuando duele mucho porque hay espondilolistesis y que no hay que operarla se opera cuando están muy mal y los tratamientos de esos conservadores no dan y la operación ahí tienen los desplazamientos ustedes pueden ver claramente un desplazamiento acá y ahí tienen los desplazamientos como se fue una vértebra adelante y otra para atrás y la operación es la final primero tratamiento médico bloqueos biológicos que ahora están empezando a estar de moa hay que ver y si ya no funcionó eso vamos a hacer la fusión porque el paciente está malito hay que clasificarlo acuérdense como se con clasificaciones objetivas Oswestry SF36 calidad de día le medimos la calidad de día sobre 40% es pésima calidad de día ahí obviamente la persona está nosotros como equipo médico le decimos si tú te puedes operar pero si tiene 5% de compromiso no tiene lógica si está bien o el dolor EVA entonces si es más de 5 es más operatorio pero si es un dolor 3 espérate un poco sigue haciendo tratamiento y sigue tu vida normal entonces ahí están los tratamientos que en el fondo en forma mínimamente invasiva ya prácticamente pocos se están abriendo se colocan tornillos injertos tanto en el cuerpo vertebral unas cajitas que están acá esto de hecho lo sacamos de un libro que nosotros escribimos y se le hace la descompresión y la extracción de las hernias cuando hay que hacerla y acá tenemos un ejemplo por ejemplo de una fusión de cómo ustedes van a ir viendo cómo se hace percutáneo o rayos primero se van colocando ahí vamos a entrar primero al disco vamos a descomprimir en este caso con tubo porque es más rápido como esta cirugía hay que coger tornillo injerte todo vamos con lo más rápido posible esto todo mínimo invasivo entonces se hace primero la descompresión que ustedes ya la vieron la vieron por fuera la vamos a adelantar posteriormente ahí ustedes ven cómo se descomprimió estamos llegando a los nervios y se está destapando porque esta espondilolistesis o estos procesos generativos dejan apretados los nervios entonces lo primero es liberarlo no saca nada con atornillar algo sino libero los nervios que están apretados entonces primero liberar y posteriormente la liberación se colocan los injertos ahí ustedes ven cómo estamos limpiando el disco también por tubito por televisiones y estamos con esas brocas limpiando ahí se ve cómo se limpian los discos claramente los pasos y se van a colocar los injertos por ese mismo tubito ahí se está limpiando y se están colocando todavía se está limpiando y van a empezar a colocarse los injertos ahí están preparándose los injertos ahí está preparado nosotros los mezclamos con plaquetas y con células madre para que peguen mejor a veces usamos BMP que son más terapias génicas para aumentar la consolidación y tener más éxito porque al final la finalidad es que peguen esa cajita lo que hace es separar pero si dejamos solo la cajita sin injerto no andan bien se sueltan entonces ponemos harto injerto ahí ahí estamos colocando la cajita en forma percutánea nos hemos abierto al paciente y estamos ahí colocando la cajita posteriormente vamos a adelantar un poquito vamos a colocar los tornillos ahí están las dos cajitas en este caso fueron dos cajitas y ahí estamos colocando midiendo y colocando los tornillos también en forma percutánea este vídeo está bastante clarito porque está en foto ahí ve que en forma anestesia local hacemos un pequeño hoyito y por ese hoyito vamos a ir colocando los tornillos sin abrir esto prácticamente se está haciendo en todo el mundo cada vez se hace mal la cirugía mínima en vacía porque no rompe planos musculares la rehabilitación es más rápida pero cuidado cuidado porque como es más rápido y los músculos están bien el paciente tiende a forzar más rápido también el sistema y puede romper algo acuérdense que los tornillos no son indestructibles por muy titanio que sean hay que cuidarlo hasta que pegue y muchas veces no ha querido pegar nosotros tenemos que tirarle por televisión más injerto en algunos casos estas son cirugías ya de rescate cirugía al final de la línea no es la primera no son las más comunes se están dejando para casos especiales y ahí están los hoyitos de la final y ahí está la cirugía finalmente de dos niveles entonces con eso yo creo que tenemos el pronóstico más o menos similares todo esto lo tenemos publicado si ustedes se meten a PADMED ponen mi nombre van a encontrar las cosas que hemos publicado de WS y también les podemos dar de los otros médicos que trabajan con nosotros hay harta publicación de nosotros de estos mismos procedimientos con bastantes casos más de 100 casos y ustedes pueden ver los resultados las complicaciones todo en algunas revistas importantes científicas del mundo y la escoliosis degenerativa que aquí no me voy a detener mucho pero aquí hay que tener cuidado escoliosis degenerativa yo de hecho hoy día tengo que operar una escoliosis degenerativa que tiene una hernia en 2-3 pero no vamos a operar la escoliosis la paciente tiene más de 70 años tiene factores de riesgo lo que se va a hacer es tratar de sacarle parte del dolor pero no todo el dolor porque la escoliosis degenerativa es muy difícil el tratamiento y tiene indicaciones precisas y generalmente se dividen si tiene más de 20 grados o menos de 20 grados si uno quiere hacer correcciones tiene que ir claro que es una cirugía que a veces anda muy bien pero tiene un porcentaje de complicaciones entre menores y mayores más del 20% algunos dicen hasta el 40% por lo tanto hay que conversarlo muchísimo con los pacientes para hacer una cosa correctiva pero si hacemos algo más mínimo en vacío tiene complicaciones mucho más bajas pero hay que tener claro que se va a trabajar en la fuente del dolor por lo tanto si usted quiere por dolor de espalda solamente operarse una escoliosis degenerativa hay que tener mucho cuidado porque la cirugía no le va a ayudar mucho habría que hacer una cirugía de corrección o de índice y esa cirugía es grande entonces generalmente se hacen neurectomías se hacen tratamientos con bloqueo se hace rehabilitación y muchas veces con eso sale cuando ya tiene radiculopatía le duele una pierna le duele una pierna que eso es lo que más le duele pero sabe que tiene un dolor de espalda pero no es tan grande pero la pierna lo malo se hace la liberación del nervio nosotros lo hemos hecho pero a veces la gente no entiende lo que uno va a tratar es la radiculopatía y eso se trata por medio de televisiones por dos vías generalmente interlaminar o tranforaminal uno entra a disminuir y destapar ese nervio que lo tiene muy mal pero no está corrigiendo la escoliosis ni los dolores de espalda y los dolores de espalda va a tener que seguir tratándose entonces muy importante que entiendan los pacientes antes de la cirugía porque se presta confusión entonces la escoliosis degenerativa es un campo que a mí me gusta mucho yo he escrito mucho esto he hecho mucho pero hay que tener mucho cuidado de las expectativas de los pacientes porque hay errores y hay médicos también que por alguna razón que no son especialistas opinan una barbaridad entonces los síntomas dolor de espalda si hay dolor de la pierna y es un dolor que está quitando calidad de vida podemos optar una descompresión pero siempre tratar primero con bloqueos cuando ya eso no funciona o con terapia ya entrar muy claramente a algún tipo de cirugía y ahí tienen ustedes también las causas y la deformidad espinal leo moderada es común en adultos mayores normalmente 50 años para arriba y como decíamos los tratamientos va a depender mucho de qué tipo de escoliosis cuánto dolor las expectativas de los pacientes hay que conversarlo mucho con él y la familia y gente que lo escuche porque a veces uno habla con los pacientes y lamentablemente entra por aquí y sale por acá entonces hay que hablarlo bastante ojalá con algún personaje de la familia más en conclusión el tener un buen conocimiento de la degeneración discal de la columna con sus factores condicionantes cambios bioquímicos y estructurales de los discos podremos clasificarlos en sus fases de degeneración orientándonos para ofrecer al paciente el tratamiento adecuado ahí está el papel de nosotros aquí educar por eso estamos educando usted antes de hacerse un tratamiento de columna tiene que conversar con los especialistas preguntar sacarse dudas y tomar el mejor opción de tratamiento que tenga validez científica escrita chau recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales facebook instagram y youtube arroba dws clinic center santiago y visitar nuestro sitio web www.dws clinic center punto cl dws spine clinic center los especialistas en columna nos preocupamos por ti